... Información de último momento que tiene que ver con los fondos buitres. Nuevo fallo de Griesa ordena que Argentina pague 5.400 millones de dólares. El juez dijo que el país deberá cumplir con el fallo a favor de estos acreedores que reclaman trato igualitario, en inglés Me Too, que quiere decir Yo También, antes de poder pagar la deuda reestructurada.